de esta capelanía junto con el pastor Marc Anthony Acevedo con la bandera de las naciones simbolizando que las naciones son de Cristo y les pertenece a Él bendito el nombre del Señor Jesucristo continuamos en esta tarde con la bandera de Puerto Rico con la bandera de los Estados Unidos y la bandera de nuestra sede de Canadá continuamos con la bandera de Israel sabiendo que Israel es el pueblo del Señor y que nosotros somos en Israel, aleluya, escogido generación escogida para este tiempo bendito el nombre del Señor en esta hora continuamos con la sede de New Jersey con el campeón del INTE Avisael Hernández un aplauso en esta noche continuamos con nuestra sede de Pia Delfia y su representante la capellana Yanet Vega y Rosa López continuamos en esta noche con la entrada de los capellanes internacionales, infantiles, cristianos, león de Judá que ha centrado en esta tarde del Señor simbolizando que la nueva generación en el capa que la nueva generación a su nombre gloria bendito el nombre del Señor También alabará al Señor También alabará al Señor También trabajará Porque mientras el día muere Hay trabajadores Trabajando para la obra del Señor Para que el Evangelio de Jesucristo Continúe adelante Sin fronteras Al su nombre Sea la gloria Porque Jesucristo dijo Mi Padre trabaja Y por tanto nosotros también Trabajaremos En esta olla Se prepara para hacer entrada La sede de los capellanes Internacionales Cristianos León de Lugas Sede De Luquillo Nuestra sede Principal en esta noche El Pastor Joel Hernández Churizán Hernández Natalia Navarro A sus lugares Graciela Cruz Teresa Baez Continúa lo de Lugas Adelante Muestro capellán Busca un tier La clase Aguanta 20-24 Sede de Luquillo Aceptada en esta hora En cambio Cada corazón Urbano Estaba sentado Finaliza la sede de Luquillo Con un fuerte aplauso Del pueblo del Señor Y ahora Trabajaremos Entrada A la sede de Pajardo Con la coordinación